Mi hermana, mi hermana, tú que me escuchas, allá en tu trabajo, allá en tu negocio, oiga este canto, vamos a cantar este canto, cada día más, cada día más. Cada día más, yo siento más poder, 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 cada día más. Dios sienta la mano de Dios, 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 Maestro, dígale conmigo. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré Pa' eso, yo te seguiré, yo te seguiré En tu nombre hay poder 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 Señor, Señor ¿A qué diremos si solo tú quieres Palabras de vida eterna? Señor, Señor ¿Dónde estás, Señor? ¿A qué diremos si solo tú quieres Palabras de vida eterna? Señor, Señor ¿Dónde estás, Señor? ¿A qué diremos si solo tú quieres Palabras de vida eterna? Señor, Señor ¿A qué diremos si solo tú quieres Palabras de vida eterna? Espíritu de Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios Espíritu de Dios Y me sigo a tu sanidad Y me sigo a tu sanidad Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Espíritu de Dios Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios Ando buscando un avivamiento Ando buscando el poder de Dios El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Espíritu 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 Que se va a tu salida, que se va a tu salida Que se va a tu salida, que se va a tu salida Que se va a tu salida, que se va a tu salida Ayer tú tabaco, ayer túoolas NGós llego 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 una santa llego la santa Llegó la salida, reciba tu salida Al poder de Dios, al poder de Dios, al poder de Dios Llegó la salida y liberación de Dios Reciba, 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 reciba tu salida Tú estás eterno, reciba tu salida Reciba, 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 reciba Reciba, reciba tu salida Reciba, reciba tu salida Salida, 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 salida Ten mi dios Ten mi dios ¡Chadina! ¡Ten mi Dios! ¡Chadina! 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 Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Llegó, llegó, llegó Más poder, más unción de Dios Más, más, más Más, más, más ¡Ay, poderoso! ¡Ay, sanidad! ¡Ay, liberación! ¡A través de este canto! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, poder de Dios! ¡Ay, sanidad! ¡Ay, sanidad! ¡Ay, sanidad! ¡Ah, poder de Dios! Oh, oh, oh poder de Dios, oh poder de Dios, oh poder de Dios Recida, 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 allá hay tu trabajo, allá hay tu negocio, recida Si tú te sentes enferma, recida tu sanidad, recida liberación Ay, poder de Dios, oh poder de Dios Ay, te amo, te amo, te amo, te amo Música Música Aleluya 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 Santo es tu nombre Señor Gracias Aleluya 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 Aleluya